¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Super Smash Bros. que de hecho lo estuvimos jugando en el stream de anoche que ya saben que todos los días estoy transmitiendo en vivo por mi página de Facebook a partir de las 7pm. Si no se habían enterado, bueno, aquí abajo en la descripción está el enlace para que se unan a los streams diarios. Estuvimos jugando y practicando precisamente para poder subir el día de hoy este video. Si yo veo que tiene muchísimo apoyo, que se rifan con los likes y todo, pues lo vamos a seguir subiendo como ya es costumbre en el canal. Vamos a comenzar con este modo aventura. Creamos una partida guardada. Lo puse en normal, igual, no sé, ¿estaré listo para jugarlo en difícil? ¿Estaré listo para jugarlo en difícil? No lo sé. No lo sé, pero lo averiguamos ahorita. Ese paisaje me recuerda al de... al del Smash, pero al de la Wii. No sé por qué. Cada uno se tiene que echar diez manos. Parece que tuvo una premonición y pudo ver y darse cuenta de lo que iba a ocurrir. Ya todos, no hay escudo que lo salve. Tratarán de poner sus escudos, pero al parecer no hay escudo que lo salve de eso. ¡No, Bowser! ¿Por qué? ¡No! ¡Algo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Qué buena, oh! ¡Ja, ja! ¡Lo dejó morir! ¡El Greninja dejó morir a Lucario! ¡No, pues así no se puede, se los está llevando! ¿Eh? Te dije. No hay ni un solo escudo que los haga librarse de esto, ¿eh? Se los cargó a todos. ¡Oh! Y el único que se escapa, mira. El único que se escapa, como siempre, el más chido de Super Smash Bros. desde la Nintendo 64 se hace Kirby. ¿Por qué? Porque sí. Es el único que termina escapándose siempre. ¿De qué privilegio goza Kirby? Y más importante aún. ¿Pudo tragarse esos rayos y no se los tragó? ¿Así el universo cayó bajo qué? Quienes se opusieron fueron engullidos por la luz. Los demás perdieron su cuerpo y se transformaron en espíritus. Y Kirby se salvó. ¡Qué profesional el Kirby, eh! ¡Qué crack! Solo hubo un superviviente. Un estrella de esperanza que brilla en el albor de un nuevo mundo. Solamente Kirby es el que quedó vivo. Entonces depende de Kirby salvar a todos los demás. Oye, qué bien. El mundo de las estrellas perdidas. Así comienza esta historia. Me los convirtieron a todos en... Bueno, no. A unos los convirtieron en espíritus. Y otros perdieron su cuerpo. Como Mario, míralo. Los hicieron amigos. Y los van a hacer malos, ¿o? ¡Ah, no, no, no! Hacen copias de los originales. O sea, hacen Marios piratas, ¿no? Amiibos piratas de Mario. Lumina copió a los combatientes caídos para crear clones. Y utilizó a los espíritus para controlarlos. ¡Oh, mira! Ok, vamos a pelear contra copias de los originales. Vamos a pelear contra copias de todos. Ahora el ejército de clones ha iniciado la invasión del último mundo que quedaba. ¿Quién podrá rescatar a los espíritus de las garras de... Lumina? ¿Queda alguien? ¿Queda alguna esperanza para los combatientes caídos? ¡Sí! Arranca la aventura para vencer a Lumina. La pelota de playa rosada se va a encargar de todo esto. Todo depende de Kirby. Todo esto está en las manos de Kirby. Depende de él con sus habilidades rotísimas. Desde Super Smash Brothers original, el de Nintendo 64. Salvar a todos los demás. Y tenemos que llegar a Lumina. Lumina. Lumina me suena a un juego muy viejito de la PlayStation 1. Que se llamaba The Brave Fencer Musashi. No sé si alguna vez lo llegaron a jugar. Igual si son de la vieja escuela, lo jugaron. Era muy bueno. Era de PlayStation 1 y se trataba de un samurái chaparrito. Sus cuerpos han sido robados por Lumina, que controla la luz. Lumina obliga a los espíritus a poseer clones de los combatientes y obedecer sus órdenes. La esencia de los espíritus reside en los clones de los combatientes. Deberás derrotar a los clones, ¿ok? Los espíritus primarios determinan el ataque y la defensa. Utilízalos para fortalecer a los combatientes. Ah, ok. Como para subirlos de nivel, ¿no? Formación, desafiar. ¿Qué es esto de formación? ¿Qué es esto de formación y desafiar? No entiendo la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es esto? Ah, para fortalecerlos. A esto se refería con lo de fortalecerlos. Y tengo estos espíritus. Tengo este que da poder. 18.85. Tengo lo que sea de cada quien. Tengo espíritus poderosos. Digo. Digo. O sea, ¿lo puedo fortalecer más y luego lo puedo desafiar? ¿O esto es para mí? Sí, mira. Creo que... Combatientes. ¿Puedo cambiar de personaje de este lado? Creo. Ok. Pues vamos. No sé. No sé a quién le puse ese espíritu, sinceramente. No sé a quién le puse ese espíritu. Creo que se lo estoy poniendo a Mario, de hecho. Sí. De hecho, creo que se lo estamos poniendo a Mario. No sé. A ver, vámonos. Así. Creo que me lo estoy poniendo a mí, el espíritu. Si no me fallan mis cálculos, pero... Igual siempre puedo estar equivocado, ¿saben? Siempre puedo estar equivocado. Así que uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Y menos peleando contra Mario. Porque pues es Mario, ¿no? Y este, como es el primer enemigo, pues obviamente tiene que estar súper... Tiene que estar súper... Casi me mata y yo diciendo que tiene que estar súper fácil. Kirby es más lento de lo que lo recordaba él. No sé por qué. Pero Kirby es más lento de lo que yo me acordaba. ¡Adiós! ¡Uh! Le metió un excelente espadazo. Y aún así no pasó nada. Híjole. A ver. Va a agarrar la espada. Quiero... Quiero ver si lo puedo... Mandar a... No, no puedo. Rival de metal por sorpresa. Ah, es que se transforma en metal. Este Mario se transforma en metal. Creo que esa es su fortaleza de él. ¿Vamos? ¿Vamos? Balita, balita castrosa. Balita castrosa y mira. Balita castrosa y mira. ¡Adiós! ¡Vámonos! Victoria. El primer enemigo derrotado. Sigoto. Fumoso. Bravo. Apoyo. Creo que este espíritu me lo acaban de dar. Creo que sí, ¿eh? Me acaban de dar un espíritu, pero pues es de nivel... Es de nivel bajito. A lo que veo yo, este espíritu es... Como que muy básico. Dice... Los espíritus que rescates serán tus aliados. Cada espíritu es distinto a los demás y podrán presentarte su ayuda a su manera. Si un espíritu primario tiene una ranura libre, puedes añadirle un espíritu de apoyo. Los espíritus de apoyo tienen habilidades especiales. Utilízalos... Utiliza los más adecuados para cada momento. Ok. Quiero pensar que el que lo convertía en Metal Mario, de la nada, era el espíritu posiblemente. Porque si no es así, no tengo... Aún no lo comprendo del todo, ¿eh? Igual, mira. Vamos a la siguiente. ¿Ibi? Ah, no. Es Yoshi. Es Yoshi, pero tiene a Ibi como... Oh. ¿Y me puedo poner aquí más? Sí, mira. Me puedo poner más. De hecho, me puedo poner a Ibi. Oye, mira qué bonito. Ok. Desafiar. Vámonos. Tenemos a Ibi. Bien, bien, bien. Él también lo tiene. No sé. Siento como que él también tiene a un Ibi. Y yo tengo a un Ibi. No estoy del todo seguro, pero... Oh. Ah, va a tener un Ibi todo el rato que le va a estar ayudando. ¿Es lo que me dices? Sí, creo que sí, ¿eh? Y de hecho acaba de salir otro Yoshi. Son dos Yoshis a lo que veo. Y acaban de salir otros changos acá. Válgame. ¿Saben que los escenarios así, en su modo normal, casi no los conozco? Porque yo... Yo soy más de jugar en modo Omega. Soy más de jugar en modo Omega. Así que no conozco los escenarios en... Ya ven que hay unos escenarios que se ponen bien locos y se modifican de formas bien raras. ¡Adiós, Yoshi! ¡Adiós! Los tres Yoshis pelaron. De hecho, creo que fueron cuatro. Y nos quedamos con el Ibi. ¡Perfecto! Y sube de nivel el espíritu principal que tengo. Está subiendo de nivel demasiado rápido. No sé ustedes, pero se me hace que está subiendo de nivel extremadamente rápido. Estela. Aquí hay otro espíritu. Tenemos a Jigglypuff. ¡Híjole! Lo reté. Ni siquiera me puse... Ok. No vi los espíritus que teníamos. Pero igual. Creo que... Creo que lo hacemos. Creo que lo hacemos contra Jigglypuff. ¡Oh! Este Jigglypuff me aplicó un parry. ¿Vieron ese parry que me aplicó, no? ¿Vieron ese parry que me aplicó, verdad? Díganme que lo vieron. Es demasiado escurridizo el Jigglypuff. Trato de agarrarlo y no se deja. Mira. Como no te dejas por la buena Jiggly... Te vamos a tener que agarrar... Con las habilidades rotas... De Kirby. Ahí vas. Eso. 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 Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Adiós! Un martillazo, un martillazo. Si le meto un martillazo... Si le meto un martillazo... Que los esquiva, de todos modos. Solo por eso le voy a meter un pistolazo, miren. ¡Toma! Y si tratas de regresar... ¡Uy! No, ese no se la tiene. Ya deja de estar... Ya deja de estar saltando a lo loco, Jiggly. ¡Adiós! ¡Historia! Agarra saltando a lo loco y no le puede... Y yo como no sé pegar en el aire... Pues ni idea, ¿eh? Estela, tenemos un nuevo espíritu. Subimos otros 40.000 niveles. ¿Por qué? Como por qué ese espíritu sube tantos niveles. De la nada, ¿eh? Cada batalla que nos aventamos sube como 4. Sube como 4 o 5 niveles. ¡Uy! Aquí. Creo que por primera vez va el primer enemigo que... Que sí está... Que sí está fuerte, ¿eh? Que en este caso va a ser Mario. Es el primer enemigo fuerte con el que vamos a... A ver. Espíritu. Habilidad. Habilidad más tras comer. O sea, si me como a alguien, me aumenta la habilidad. Es lo que me estás diciendo. Este es el espíritu más fuerte que tengo. Así que... Me lo quedo. Sirve que nos comemos a Mario. Vamos a... Vamos a pelear contra un Mario. Pero este Mario al parecer sí es un... Mario un poquito más... Más fuerte, ¿eh? A lo que vi, creo que este es un Mario más fuerte. ¡Adiós! Gracias. Ok. Ok. No me acomodo bien con Kirby. No me acomodo bien con Kirby. Pero bueno. O sea, ahora se hace lo que se puede. Toma. ¿Cómo regresaste, desgraciado? ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Gene! La pelota de playa lo hace de nuevo. Mario se une al combate. Ah, ya hemos desbloqueado a Mario. Quiere decir que sí este era el chido, ¿eh? Quiere decir que este Mario sí era el chido. Yo creo que voy a dejar de utilizar a Kirby. Y nos vamos a ir con Mario porque, no sé, Kirby... No me acomodo con los personajes que se mueven lento. Por alguna razón no me acomodo bien. ¡Oh! Un guardián. ¿Hay un espíritu de guardián? ¡Qué locura, eh! De guardián ancestral de The Lion of Steel de Abrile of the Wild. Ah, espérame. ¡Mario! Voy a agarrar a Mario. ¡Listo! ¡Listo! Con Mario sí lo hacemos. Y seguimos teniendo los mismos espíritus a lo que veo. ¿Cómo me ayuda este? Creo que este no me ayuda a mí, ¿eh? Habilidad más... Trascomer. ¿Qué significa trascomer? Imán de objetos... Unirá... Si lo ataca, sacará las espinas. ¿Qué es este? Ataque anticrisis. El ataque aumenta temporalmente. No sé, no sé. A ver, vamos a ponernos este. Creo que le puedo poner uno más. Vamos a ponernos este. A ver cómo funcionan. Quiero ver cómo funcionan estos dos espíritus. Y el Rob. Junto con un guardián ancestral. ¡Ay! Y no es... Y no es cualquier Rob, ¿eh? Y no es cualquier Rob. Es un Rob gigante aparte. ¡Uf! Ok. 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Le gané! ¡Oh! ¡Le gané! ¡Qué bien! No estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo mal esta batalla para... Para ser contra un Rob gigante. Creo que podemos seguir avanzando felices. Pero mira, a la derecha tenemos otro personaje importante. Hay un combatiente en cada extremo. De la intersección parece que solo puedes rescatar a uno de momento. ¿Quién es este? Es Sheik. El aldeanito. Y Mart. Creo que Mart me puede ser más útil. Así que vamos a salvarlo. Digo, por estrategia tenemos que salvar a uno fuerte. A uno fuerte. Nos llevamos este. Nos llevamos este y ya. Con que no sea un Mart gigante. Imagínate si me sale un Mart gigante. ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué vamos a hacer? Me sale un Mart gigante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le puedo pegar yo a mi propia cosa de este? ¡Adiós! Así no funciona. ¿Se parry? ¿Cómo son buenos para hacer parries? ¿Eh? ¡Shit! Vamos Mario. Si lo puedes sacar. Si lo puedes sacar. Si lo puedes sacar Mario. No te apures. ¡No! Que no te la aplique. Que no te la aplique. Eso. Orejitas mira. ¡Vamos! Ahí mis orejas. Espérate. No mis orejas mono. ¡Adiós! ¡Vámonos! Otro menos. Y tenemos a Mart desbloqueado. Que no sé si cambiara Mario por Mart. Creo que podría ser una buena estrategia. ¿Eh? Porque Mart es fuerte. Así que... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Solamente puedo salvar a uno. Me dijeron. Así que los demás... Me los acaban de bloquear. Y podemos avanzar de este lado. Charlotte. El espíritu de Charlotte. Y lo tiene Zelda. Ok. No me han dado ningún espíritu. Según yo. No tengo ningún espíritu nuevo. ¿Sí? Oh sí. Tengo el del guardián. Resistencia a armas. Creo que ahorita no lo ocupamos. Creo que de momento. Ese espíritu... No lo ocupamos. Igual vamos a seguir avanzando. Nos estamos aventando todos. Muy muy rápido. Nos estamos aventando todos. ¡Ah caray! Son dos. Ahora resulta que son dos. Ok. Y luego tenía que ser este infeliz. De Castlevania. ¿Quién es? ¿Es Timer? No. Es Rich. Híjole. Es Rich. Y esta nada más está spameando con el mismo ataque. Nada más se la pasa spameando con el mismo ataque. Es lo peor de todo. Oh, 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 oh. Bien. Bien. Tengo que deshacerme de uno para poderme encargar del otro. Adiós. Chin. Chin. ¿Eso? Híjole, no me da el golpe fuerte. No la alcanzas. Estás tan chaparro Mario que no la alcanzas a Zelda ahí arriba. Ja, ja. Deberías alcanzarla. ¿Qué pasó? Adiós. Vámonos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ja, ja. Pensé que Mario sí la alcanzaba desde abajo de la plataforma. Pero parece que no. Parece que no se pudo. ¿Ahora tenemos a Zelda desbloqueada? No, no me la han desbloqueado. Solamente tenemos a Mart. Igual. Si me llevo a Mart. No estaría nada mal. Oh, dos rutas. A ver. Si me voy por aquí, ¿qué tenemos? Si me voy por aquí, tenemos esto. Y si me voy por acá. También podemos ir por la ruta de arriba, ¿eh? También podemos ir por la ruta de arriba, pero no sé. Igual, de todos modos, tenemos que pasar por aquí, así que... ¡Ay, no! ¿Por qué adelante? Yo no le di adelante. Yo quería cambiar de personaje. Espérate, espérate, espérate. Que la intención es cambiar de personaje, porque si no, así no se puede. Vamos a agarrar a Mart. Listo, ahora sí. A ver qué tanto nos la podemos discutir con este. Ahí, listo. Dice, tienes desventaja en el triángulo de atributos. ¿Quieres combatir? ¿Tengo desventaja en el triángulo de atributos? Pero parece que no tengo suficiente daño. Según lo que me están diciendo, parece que no tengo suficiente daño de ataque. Mmm, imán de objetos, ¿no? Esto no me gusta. Pues mira, 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 mira. Nos quedamos con estos dos. Aunque parece... Que estoy en desventaja, pero me da igual. De todos modos, lo vamos a retar. Aunque estemos en desventaja, se supone que él me va a bajar mucho más de lo que... ¿Listos? Se supone que no tengo el mismo... El daño suficiente. Mira, ya se va a caer. Mira lo que me va a caer de un solo... No, pues sí tengo desventaja. Y luego es un gigante. Y luego aparte es un gigante. Híjole, ya me trago. A ver, otra vez. La revancha, la revancha. Si vivo de... ¿Cómo no? Creo que fue un momento... Fue un muy mal momento para cambiar a un personaje como Mart. Un pésimo momento. Vamos. Ahí está. Creo que con eso podemos tener una ventaja clarísima. Si ponemos la cosa esta de piquitos ahí... Podemos tener una ventaja. ¡Qué! Me agarró. Me agarró, me agarró, me agarró. Ok, ok. Se acaba de curar el desgraciado, ¿en serio? Mira, con los objetos... Con los objetos lo podemos tumbar. Y no dejamos que regrese. ¡No lo dejamos que regrese! Les dije que se podía. Siempre se puede. Aunque tengas desventaja, siempre... Siempre se puede seguir avanzando. Ok, subimos a nivel 42. La revancha funcionó. La revancha funcionó a pesar de que si me bajaba un buen de un solo golpe. Pero eso solamente significa... Que hay que estar más atentos a... Hay que estar más atentos a... Mis... Ok, de este lado. En primer lugar de este lado ni siquiera puedo avanzar. Así que qué bueno que me fui por la parte de abajo. A ver, córrele por allá. ¿En qué estuvo? ¿Dónde me dice? Miren, ahí aparece algo. Que creo que es lo que me señala que estoy a buen nivel. Digo, es... Es que aparecen unos símbolos. Ahí en la parte superior derecha. Y vamos a pelear contra Ryo en esta ocasión. Vamos a pelear contra Ryo en esta ocasión. Digo, con Amart casi... No lo he utilizado. De hecho, me gusta más como pelea. ¡Ay! Pero pues bueno, ya veremos. A ver qué sucede. Ya sacó las espinas. Perfecto. Y trae una espada. ¿Por qué le dieron una espada a Ryo? Como por qué a Ryo le dieron una espada de la nada. Ok. Y esta es para bloquear. Ya. Todo tiene sentido para mí. ¡Tú me con Ryo! Ok. Ok. No, definitivamente no me acomodo chido con este. No, no, no me acomodo. ¿Qué haces, Mart? ¿Qué ataques tienes? No veo que tenga ningún ataque chido. Ah, mira. Y hace un combo. Bueno, igual. No es el tipo de personaje que me encanta, pero... Creo que de algo servirá. Listo. Derrotado. Para haber sido un Ryo de esos que no se vencen sacándolos volando. Creo que estuvo bien. Nivel 45. Nivel 45 ya es el espíritu que tenemos. Y está bien, ¿eh? Está de lujo. Está de lujo. Vamos subiendo demasiado rápido. No sé cuál será el límite de... De... De nivel. Pero creo que vamos de maravilla. Y por lo que veo, este chaparrito de acá es más fuerte que yo. Así que señores, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ya vieron cómo es esto del modo aventura de los espíritus. Me voy a crear una partida ahorita. Me voy a crear otra partida. Y lo voy a jugar en difícil. Voy a recorrer todo esto que acabo de recorrer. Pero en difícil esta vez. Porque... Si están como que demasiado sencillos. Demasiado sencillos los enemigos. Así que... Lo voy a poner en difícil para que haya un poquito más de dificultad. Y si yo veo que este video recibe muchísimo apoyo. Subiré un segundo episodio. Si no, pues por aquí lo iremos dejando. Señores, yo por el día de hoy me tengo que despedir. No sin antes recordarles que me sigan en las redes sociales. Y no se pierdan los streams de Facebook todos los días. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Ahora dónde guardo la partida? ¿Ahora dónde guardo la partida?